Acelerando la marcha Willow Cruz, Philip Wheeler, en los movimientos, bonito, bonito el canasto de Philip Wheeler. Paso nada, al ataque quebradillas, Willow Cruz, Carlos Emory, bonito el canasto de Carlos Emory. Patterson ya invade la ofensiva, defendido por Wilson. Patterson en los movimientos, bonito, bonito el canasto de la mal Patterson. Los puntos del Fabra y favoreciendo al equipo de Fajardo. Emory, con Wheeler, el canasto bonito, bonito de Philly Wheeler. Angelito está ahí y Gary Brown está ahí. La interrogante es el tercero, quién va a ser ese tercero. Philly Wheeler, cómo lo hizo, solo lo sabe Dios. Los puntos y recibió la falta perdón. Wilson a media distancia, el remate, como de costumbre, esta es mi casa. Philly Wheeler. Presente, esta es mi casa, este es mi coliseo. Puerto Rico jugó un partido, me parece que fue ante Brasil, que se encantaron varias técnicas. Hilario cobró las técnicas. El lanza a distancia. Acá tenemos un momento donde a lo mejor ha sentido la presión. Allende, muy fácil, añade dos a la causa de los cariburos. Patterson, la pinta, adiós nos vemos. Decide atacar Patterson, se complicó, se complicó. Anotó la mal Patterson cuando parecía que no. Camper la pinta, Patterson. Robo de balón de Willow Cruz, el juego de la carrera. Carlos Emory, el tonqueo, salvaje de Emory. Robo de Allende, Allende ataca. No papá, tienes que pedir permiso. Le dijo Philly Wheeler, el triple de Patterson. Va a invadir la ofensiva, restan 10 segundos. No la va a hacer Kevin Maura. No la va a hacer Kevin Maura. 3, 2, 1, no más.